¡No al chantaje! ¡No al chantaje! ¡Sin chantaje! ¡Sin chantaje! ¡Sin chantaje! ¡Sin chantaje! ¡Sin chantaje! ¡Metro Superdario Ollam! ¡Demendemos a Bogotá! Perdóneme, pero yo sigo en el uso de la palabra. Usted no puede cortar eso, ¿no? ¡Sigo yo! Sigo yo en el uso de la palabra, presidente. Usted no puede suspender la atención para ser política. ...paro en el sexo por 30 minutos. Usted no puede suspender la atención a que se paren en este estado, acompañarme a hacer la lectura. Pues yo no me bajo de aquí, presidente. Presidente, perdóneme, pero yo sigo en el uso de la palabra. Vengan, yo les tengo que confesar que hoy estoy realmente feliz. Pocas veces había tenido la oportunidad de ver en este recinto un debate tan profundo, tan legítimamente democrático. Fíjense ustedes que hoy, por ejemplo, queda claro quiénes somos los que estamos con el proyecto del cambio y quiénes siguen atados a esa cosa que se encarna en Transmilenio, que es la privatización de los derechos. Consejera Lasprilla. Usted que debería estar de este lado, pero ha tomado la decisión de estar del lado equivocado. Claudia López hoy podría estar haciendo realidad lo que prometió en campaña. Ella dijo una y otra vez en campaña, voy a completar el medio metro de Peñalosa. Hablaba, por ejemplo, de la herencia maldita de Transmilenio y bueno, sobre todo cuando estaban actos de campaña, debo decirlo con los colegas del pueblo y con los colegas hoy de dignidad. Cuando estaban en esos eventos, aparecía la Claudia Antitransmilenio. La Claudia que, por ejemplo, suscribió una coadyuvancia a una demanda de nulidad contra este proyecto. Esa Claudia que hacía política, ¿cierto? Encaramada ya en los puentes de la 68, diciendo no voy a hacer Transmilenio por la 68, no voy a hacer Transmilenio por la séptima, no voy a hacer Transmilenio por la 13, voy a completar el medio metro de Peñalosa, pues hoy tiene la oportunidad de hacerlo bien. Porque el gobierno nacional entiende que esto no es un asunto menor, ni es un asunto de que aparezca en una guía de viajes que Bogotá tiene dos líneas, o tres, o cuatro. No, esto es cambiar el paradigma de la movilidad. Y les voy a contar rápidamente, señor presidente, ya que ha bajado la afluencia de público, hoy aquí, y se fueron los medios y podemos hablar aquí con tranquilidad y un poco más en extenso. En 1979 vino a Colombia una comisión de ingenieros ferroviarios franceses. La empresa entonces se llamaba Sofretú, y vinieron, ya bastante tarde hay que decirlo, a hacer unos estudios para construir una red de metros en Bogotá. Al mismo tiempo que vino esa comisión francesa, unos antioqueños, unos antioqueños de mucho abolengo, entre ellos el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Chavarría, dijeron, no, el metro hay que hacerlo también en Medellín. Y empezó una disputa entre las dos ciudades. Esa es una historia de dos ciudades, concejal Emel, como la de Dickens. He estado en una ciudad de cuatro millones de habitantes, capital de la república, con unas condiciones y una economía importante, como era Bogotá, y una pequeña ciudad de 900 mil habitantes en los Andes suramericanos, que se llamaba Medellín. ¿Y saben qué pasa? Después de que corre el agua, se hace un proyecto de factibilidad muy serio en la alcaldía de Durán, Duzán, y el metro estaba listo para comenzarse a construir en Bogotá. ¿Saben qué pasó, colegas? El presidente de Elisario tomó la decisión de que el metro sería un regalo de su corazón para el pueblo antioqueño y el metro empezó a construirse en Medellín y no en Bogotá. Eso fue lo que pasó. Y luego, se adjudica un contrato en el gobierno de Virgilio Barco y gana un neoliberal redomado de ingrata recordación para los sectores progresistas, que es el señor César Gaviria. Y traen, concejal Arrieta, esto es maravilloso, a un experto en metros de la Universidad de Harvard. Un experto en transporte. Un busista. Papá de los busistas, ¿cierto? ¿Y cuál es la conclusión de esa comisión de la Universidad de Harvard? Que el metro era inconveniente para Bogotá. Esa es la conclusión. Que el metro no debía hacerse. Que lo que había que hacer era llenar esta ciudad de buses. Y en consecuencia, el gobierno de César Gaviria hundió ese proyecto. Y luego aparece un gobierno de tinte progresista, como fue el de Ernesto Samper, que tomó la decisión política de darle a Bogotá un metro porque era imperativo. Y ahí es donde aparecen los estudios de la agencia de cooperación japonesa Yaika, que además son en su momento, concejal Cancino, hechos con la mejor ingeniería posible en el planeta Tierra. Contratan a la firma Chodai, una importante empresa de ingeniería japonesa, para hacer ese estudio. Un estudio que toma meses. Vienen los japoneses, toman datos, hacen encuestas, modelaciones, se van a Tokio, terminan de hacer el sistema, y el presidente Samper tenía COMPES, tenía CONFIS, el COMPES 2999, que los invito a que lo vean. Tenía el estudio de prefactibilidad. Tenía los diseños posteriores a ese COMPES, hechos por Sistra, francesa, Ingetec, colombiana, y Bechtel, que es una de las firmas de ingeniería más importantes de los Estados Unidos. ¿Y saben qué pasó? El profe Antanas Mocus, que tanto nos enseñó, concejal Cancino, dijo, no, no me interesa. Maravilloso su proyecto, presidente, pero el alcalde soy yo. Eso fue lo que pasó. Y después gana la alcaldía al mayor vendedor de buses del mundo, que se llama Enrique Peñalosa. Y utiliza toda esa información de los japoneses, encarga un nuevo estudio a la misma firma Chodai, para hacer unas autopistas de buses, y con esa misma información que habían recogido la Comisión Japonesa, estructura el proyecto Transmilenio. Son los mismos torniquetes, son las mismas modelaciones, y por supuesto, es el mismo trazado. Occidente, suboccidente, centro, borde oriental, y después por la 80 hacia Angativá. Es el mismo, pero en lugar de ser un metro, son unos buses privados, privatizados, pegados, ineficientes, pero muy rentables para el negocio privado. Fue Enrique Peñalosa el que tiró a la basura ese metro. Y lo hizo por un cálculo político y para recibir un beneficio personal, cosa que además, posteriormente, muchos años después, concejal Baos, yo probé. Y es el beneficio personal, moral y económico que recibe Enrique Peñalosa por vender buses en el mundo. Y después, finalmente, tiene la suerte esta ciudad de que un alcalde progresista como Gustavo Petro entienda la importancia de ese proyecto y estructura un proyecto bien hecho, que tampoco tiene mayor ciencia, porque esto se hace todos los días en todas partes del mundo. Y ese proyecto llega a un estado de desarrollo que es de ingeniería básica avanzada. Y nuevamente, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, lo sabotea, le da un cheque chimbo y vuelve a ganar Peñalosa. Vuelve a ganar Peñalosa. Y después de Peñalosa viene su pupila, Claudia López, que está encantada expandiendo la red de Transmilenio por toda Bogotá. Pero hoy, a diferencia de lo que ha pasado en el pasado, el presidente Gustavo Petro entiende a la perfección que darle continuidad a ese trencito de juguete, a ese alimentador de los buses, es la sentencia de muerte para la red de metros. Es la garantía de que de aquí a 80 años, algunos dicen, es que mi hijo que tiene 3 años no se va a poder montar en metro cuando tenga 13. Compañeros, si se hace ese proyecto como está, su hijo de 3 años va a montar hasta los 96 en el Transmilenio por la Caracas. ¿Por qué es eso? Es un proyecto diseñado para privilegiar a los buses en Bogotá. Para que Bogotá se llene de buses, de buses pegados, mientras no se construye prácticamente nada de metro. Yo lo celebro y acompaño al presidente en esto, que además, como ustedes están viendo, es poner en riesgo su capital político. ¿O ustedes de verdad creen que el señor presidente no sabía que todo el establecimiento mediático, que Nesticor, que Zuleta, que Luis Ernesto, bueno, todos los demás, que hoy tienen un micrófono poderoso, iban a salir a defender a Claudia López? Pues por supuesto que lo sabía, pero el presidente entiende que es mucho más importante que ese primer tramo de la línea se haga bien, así cueste un poco más y así genere esta tormenta política. Por último, señor presidente, se equivoca Claudia López, como se ha equivocado tantas otras veces. Hoy podría estar del lado correcto de la historia, hoy podría honrar lo que prometió en campaña, hoy podría demostrar que no es realmente una súbdita de los neoliberales y de los señores de los buses, sino que es una persona a quien realmente le importa que mejore el transporte de Bogotá, pero no se pone del lado de los enemigos del gobierno. Muchas gracias, señor presidente.